Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Además, se cumplen 25 años de su instauración por la Organización Mundial de la Salud, ofreciéndonos unos datos apabullantes. El tabaco mata cerca de 6 millones de personas al año, de las cuales más de 600.000 son personas expuestas indirectamente al humo, una cifra que va en aumento principalmente en países en vía de desarrollo. Se está corrigiendo algo en los países desarrollados, en los países occidentales donde hay implantadas unas normas de prevención, hay una legislación buena que regula el consumo de tabaco y que procura que en los lugares cerrados no se fume, pero luego la industria tabaquera se va desplazando a países en vía de desarrollo que desafortunadamente no disponen de esta legislación que controla el consumo de tabaco y por ahí es por donde están aumentando el consumo de tabaco. Para dejar de fumar, el doctor recomienda que se recurra a ayuda médica. Pues hombre, se ha demostrado que cuando el 80% de la gente que intenta dejarlo sin ayuda aguanta muy poquitas horas sin fumar. El 80% recae en menos de un mes. Solano también aplaude la ley anti-tabaco del 2 de enero de 2011. Esta ley que es un poquito más perfecta que la anterior, por lo menos sí que se cumplen los espacios cerrados, cosas que no ocurrían antes. Con la implantación de esta ley se ha conseguido reducir entre un 10 y un 20% los infartos en Europa en los meses posteriores de su entrada en vigor, principalmente entre los jóvenes y los fumadores pasivos. En un día tan marcado, los hay que han dejado el tabaco por voluntad propia. Llevaba cinco años fumando y lo he dejado hace un año y me siento bien. ¿Otros por obligación? Intentarlo no, lo dejé porque tuve una operación en los pulmones y en el pulmón tuve una ovatora, entonces me dijeron que tenía que dejarlo. Para algunos es misión imposible. Ni prohibiéndolo, ni subiendo el precio, nada de nada. O sea, imposible. Mira que lo he intentado, he tomado pastillas, incluso por el médico, pero es muy difícil. Y otros ni siquiera se molestan. ¿Voy a fumar? Pues ni loco, voy a fumar hasta que me muera. Me quitan parte de la pensión, pues yo los cigarros más dejado. Hoy también se ha dado a conocer que el 33% de los españoles de 15 años o más fuma tabaco en la actualidad, lo que nos sitúa entre los ciudadanos europeos que más fuman solo por detrás de los griegos, búlgaros y letones y muy por encima del 28% de media en la Unión Europea. ¡Gracias!